Era imposible y a la vez muy simple, veneno me hiciste bien Perdí lo sensible, dejé de ser libre, lo firme de ese sostén junto a tu piel Llega la tormenta y me cuesta tanto sonreír, llego la fortuna y no le veo la diferencia El fuego no calienta, sigo aprendiendo a fingir, sé que no hay manera de disfrutar de tu presencia Todo fue mentira, solo lo que me convenía, algo bueno debía tener Juré que te diría, lo que te gustaría oír, soy tu sombra, soy tu protección Llega la tormenta y me cuesta tanto sonreír, llego la fortuna y no le veo la diferencia El fuego no calienta, sigo aprendiendo a fingir, sé que no hay manera de hacer esto con decencia Sin ti no soy nada, yo lo he dicho más de una vez, y siempre contesté En ti no es mentira, sé que es difícil de creer, tu alma ves Llega la tormenta y me cuesta tanto sonreír, llego la fortuna y no le veo la diferencia El fuego no calienta, sigo aprendiendo a fingir, sé que algún día me amarás como a la ciencia Llega la tormenta y me cuesta tanto sonreír, llego la fortuna y me cuesta tanto sonreír, llego la fortuna y me cuesta tanto sonreír